Tenemos que darle el paso a nuestra compañera María Fernanda Montenegro, ella se encuentra en San Juan de Lurigancho, siguiendo de cerca las actividades de la vicepresidenta Dina Baluarte, quien está declarando. Escuchemos. Usted ha enviado documentos a la municipalidad. ¿Cómo estás, Carla? Buen día. Estamos en la olla común Sembrando Esperanza, y es que el MIDI se ha entregado alimentos a la municipalidad de Lurigancho, Chocica, para distribuir a la población vulnerable. Y en estos momentos, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Baluarte, está respondiendo a unas consultas de la prensa. Buen día, que el MIDI sale. Ustedes me acompañan. Gracias por ello. Respecto de la pregunta y las dos denuncias constitucionales, yo salí del Perú la semana pasada para representar al Perú en este Fórum Mundial de Economía, allá en Davos, y me enteré allá de esta situación que la Contraloría había enviado un informe de 60 páginas al Congreso con algunas recomendaciones. Sin embargo, el día que yo salía para Davos, me notificó la Contraloría con una carta, cuya carta tenía un anexo de tres hojas. Y en estas tres hojas no concluía en ninguna recomendación ni en absolutamente nada. Para mí fue sorpresivo y además, quiero decir, ingrata la actitud de la Contraloría que no me ha notificado con las 60 hojas de ese informe 005. Y solamente me alcanzó la carta 003 con sus anexos de tres hojitas también 003. Eso, para poder un poquito decir que me deja en indefensión, porque en la carta que me envía la Contraloría no me dice que está enviando al Congreso con recomendaciones de una denuncia constitucional en mi contra. Yo creo que la primera persona que debería haberse enterado sobre las conclusiones de la Contraloría era yo, porque en todo caso se me estaba afectando en mi derecho de defensa y el debido proceso es, se notifica a la persona con todos los actuados que el proceso de investigación haya llevado a cabo en la Contraloría. Segundo, lo del alcalde Muñoz. Efectivamente, usted ha enviado documentos firmados a nombre del Club Departamental Apurímac, que ha solicitado licencias, y que ha aprovechado incluso eventos oficiales, como ministra o vicepresidenta, para hablar con él sobre sus temas. Mire, yo no me he hecho un acto oficial con el alcalde. Segundo, el tema de la municipalidad y el problema del Club Departamental Apurímac es de larga data. En la semana que he estado ausente, Canal N, Canal 5, Canal 4, han estado repitiendo esta noticia de las firmas de Dina Boluarte siendo ministra. Yo he llegado y he empezado a ordenar toda la documentación para ir de manera presencial a los canales de televisión y poder demostrar mi verdad frente al pueblo peruano y frente a ustedes que son la prensa y han estado llevando la noticia en toda la semana que yo no he estado presente. Yo les voy a agradecer a ustedes que me permitan ese espacio en vuestros canales de televisión e ir con las pruebas pertinentes respecto de la Contraloría y respecto de la Municipalidad del Norte Político. ¿Usted ha firmado o no documentos como presidenta del Club Apurímac enviados al municipio de Lima? No solamente eso, porque hay una investigación periodística que señala que usted acudió en septiembre del año pasado a la notaría José Luis González Loli, junto con un agente de seguridad del Estado y firmó otro documento también a nombre del Club Apurímac como presidenta. ¿Fue así o no? Sí, fue así y ese es el tema que voy a explicar. Por ley, usted no debería firmar documentos a nombre de ninguna presidencia de un espacio particular o privado. Hay una ley de registros públicos y tiene su propia reglamentación. Las personas que en algún momento asumieron la representación legal, como fue mi caso, al haber sido elegida presidenta del Club Departamental Apurímac, mientras no se inscriba la sucesión en registros públicos, la ley obliga al representante legal. Sí, porque todavía la vicepresidenta, que ahora la vicepresidenta, ahora presidenta del Club Departamental Apurímac, todavía no ha inscrito su representación legal por el tema burocrático y por el tema seguramente que el mismo Club Departamental Apurímac estará resolviéndolo. ¿Usted confirma también lo que ha publicado el periodista Daniel Llovera, que en abril de este año usted solicitó a través del cargo que tenía en el Club Departamental Apurímac una licencia para un restaurante y un bar a la Municipalidad de Lima? ¿Eso también lo firmó? Por eso digo, la historia entre el Club Departamental Apurímac y la Municipalidad tiene una historia larga que viene desde el 2019. Pero lo que se señala es que se vende este año. Y lo que se ha venido haciendo en esta temporada es regularizar aquello que empezó en el 2019. Eso es lo que se ha venido haciendo. No se ha venido haciendo ningún otro acto nuevo. Se viene regularizando documentos iniciados mucho antes, inclusive que fuera candidata a la vicepresidencia o haya sido ministra del Estado. Es complicada. Es más, la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso, hay una denuncia en su contra. ¿Evalúa usted renunciar al cargo por el bien de la gobernabilidad del país? Miren, nosotros sabemos, cuando digo nosotros sabemos lo que estamos en el gobierno, que desde el primer momento que ganamos las elecciones, 6 de junio del 2021, todas las voces y los tambores han estado detrás de la vacancia. Y este ha sido el pretexto perfecto para la derecha y para los señores del APRA y el fujimorismo, que han buscado el pretexto perfecto para ir sobre la vacancia, para seguir atacando al presidente. Nosotros sabemos eso. Y acá no hay ninguna renuncia y acá no hay ningún acto de esa naturaleza. Acá vamos a ir a la prensa y al pueblo peruano que ha elegido tener un presidente, a Pedro Castillo y a una vicepresidenta, a Dina Boloarte. Vamos a ir con la verdad. Voy a ir con mi verdad y con los documentos que prueban ese hecho. Así es que yo estoy tranquila, estoy serena. Voy a ir en estos días. Si no fui apenas llegué de Europa para poder atender estas noticias, es porque estaba justamente en la casa buscando los cargos que tengo allí de la documentación que pudo haberme enviado el club para poder regularizar la documentación. Si bien ha habido esta regularización registral... ¡Estamos conmigo! No puede tener ninguna otra función. Es que no la hubo. Es que no la hubo ninguna otra función. La que está en función, la que está dirigiendo y la que está gestionando es la presidenta ahorita encargada del club. Que quieran, que quieran. Por eso digo, voy a ir a la prensa con pruebas para que ustedes también puedan entender, explicarles ahorita las razones de las por qué se han firmado esas regularizaciones. Tengo que mostrarlo con documento. Una pregunta más. ¿La señora María Tarazona? ¿La noche a Canal N de repente para poder...? ¿La estamos esperando ahí para que pueda...? Sí, yo encantada. Voy a ir seguramente hoy, pero hoy día, en la nochecita, después de mi trabajo del día, he quedado en una cena con la familia. ¿La mañana temprano de repente con Fernando y Katia, 6 de la mañana, 7 de la mañana? Sí, voy a coordinar para ver con qué... Vamos a ir en qué canal. Me ha estado llamando varios canales. Y ya estaremos coordinando con cada una de ustedes. ¿Cree usted también que había un exceso de parte de la Fiscalía, del Fiscal de la Nación, en abrir investigación efectiva al presidente de la República, como él lo ha señalado? Mire, yo creo que todas las personas estamos expuestas a que nos fiscalicen y demás. Lo único que pido, y también en respaldo de la Constitución, que se respete la prerrogativa que la Constitución le da al presidente de la República. Sería primera vez en la historia del Perú que se le investigue a un presidente en funciones. Y miren, hemos tenido tantos expresidentes que ahora están presos, se han suicidado, están con orden de captura. No, y nunca nadie hizo nada. La Contraloría nunca hizo nada. Entonces, yo solamente digo que esa investigación sea objetiva, respetando la investidura del señor presidente. Una pregunta, su vice-ministra, la señora María Tarazona, ha sido observada por OSI, indican que no cumple con requisitos de unidad. ¿Qué cualidades vio usted en ella y quién le propuso a esta persona en el cargo? ¿El presidente Pedro Castillo? Mire, a la profesora Tarazona yo la he conocido en el argor de la campaña. En la campaña. Y ha sido una propuesta de las bases, de las personas, del pueblo que apoyó la campaña. ¿Por qué cualidades vio usted en ella? Porque hasta dónde está en ella, no tiene... Mire, la OSI la ha evaluado y conforme a la información de OSI y se ha pasado a recursos humanos, estamos evaluando lo que OSI está recomendando y el 3 de junio está cumpliéndose los plazos. Para ese momento estaremos nosotros dando la respuesta objetiva, verdadera, respecto de la profesora Tarazona. ¿Está en la casa de la calle Zarratea porque según la colaboradora Eficaz Carelín López también estuvo en la casa de Breña? No, yo nunca la he visto ahí. Gracias, buen día, gracias. Gracias. Muy bien, entonces la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, culmina así esta entrega de 47 toneladas de alimentos a la municipalidad distrital de Lurigancho tras haber respondido varias consultas de la prensa sobre diversos cuestionamientos tanto a su persona como al gobierno. Se retira entonces con toda su comitiva, según han señalado, pues esta es la primera entrega que se realiza a esta municipalidad y en junio también se va a efectuar una segunda dotación por simular volumen hasta finalmente completar 94.7 toneladas aquí en el distrito. Con esta información, Carla, vamos a regresar contigo, estudios.